La Ley de Desarrollo Fronterizo fue publicada en el Registro Oficial este jueves. Cobra fuerza al interior de la Asamblea Nacional un posible juicio en contra de la Canciller María Fernanda Espinosa. El Movimiento Alianza País y el Movimiento Creo hacen los anuncios. Expectativa por el envío del proyecto en materia económica a la Asamblea Nacional la próxima semana. Exministra de Economía y Finanzas María Elsa Viteri señala que no tenía impedimento para ejercer cargo público. Acusa a Contraloría y al gobierno anterior de persecución. Se cumplió primer debate de reformas al Código de la Función Judicial. Los medios legislativos presentan TVL Noticias emisión estelar con Belki Sánchez. Jueves 17 de mayo de 2018. Saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la revisión de la información. El proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores centraron su análisis en la aplicación de la figura del error inexcusable. Tenemos un resumen de esta discusión. La ponente del proyecto de reformas es la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga. La legisladora precisó que las modificaciones al Código de la Niñez y Adolescencia están relacionadas con la negligencia, error inexcusable, patrocinio legal y elección del presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Los ejes de la reforma, ya los mencioné, son ocho. Sin embargo, la discusión se centró en la aplicación de la figura de error inexcusable. Marcela Aguiñaga y Luis Fernando Torres coincidieron en la necesidad de reglamentar su aplicación. El proyecto introduce en artículo 109 una definición de esta figura disciplinaria. Es verdad que se aprovecharon del error inexcusable para sancionar injustamente a jueces en el país. Encarnación Duce y Dira Villalba mostraron visiones distintas. Por un lado creen necesaria la independencia de funciones. Por otro sector creen que es hora de dejar de lado el apasionamiento político. Es de conocimiento público que el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un instrumento de control político. Y ahí es donde digo que debemos utilizar nuestra facultad fiscalizadora no para los revanchismos políticos, sino para garantizar los derechos de los ciudadanos. Esteban Bernal aprovechó la sesión plenaria para recordar que una de las pruebas para llevar a juicio político al Consejo de la Judicatura es la aplicación de la figura de error inexcusable. Lo malo está quién lo aplica y cómo lo aplican. La discrecionalidad con la que manejaron la aplicación del error inexcusable le dio claramente el concepto de la metida de mano a la justicia. El problema es que decidían mal, no es el concepto, no es la estructura. Tras 12 intervenciones, el primer debate del proyecto de reformas concluyó. Ahora será la Comisión de Justicia la encargada de analizar las observaciones de cara al informe para segundo y definitivo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista Luego de la aprobación, la víspera del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, lo es por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, hay expectativa por su envío al Ejecutivo, donde el presidente de la República en su calidad de colegislador revisará esta normativa, tendrá varias opciones, sancionarla favorablemente, vetarla parcialmente o totalmente. Sobre este tema vamos a dialogar en nuestra entrevista de hoy con la asambleísta Noralma Zambrano. Noralma Zambrano, asambleísta por Santelena por Alianza País, integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Asambleísta Zambrano, bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Belkis, por la oportunidad de estar aquí compartiendo esta importante reforma a la LOES. ¿Cómo debe asumir justamente el país y sobre todo los jóvenes estudiantes universitarios la aprobación de esta reforma? Desde el periodo anterior, y yo pues ya vengo ejerciendo en esta misma comisión, nosotros teníamos una fuerte expectativa de la sociedad ecuatoriana, sobre todo de la comunidad universitaria. Es así como gracias a la oportuna intervención también de la Organización de Estados Iberoamericanos, quien nos hizo un acompañamiento, nosotros hicimos un diagnóstico de la Ley Orgánica de Educación Superior. Esto nos sirvió de insumo para, en este periodo, iniciar un proceso de talleres en los que no solamente participaron rectores, personal académico de las universidades, sino también federaciones de estudiantes, y los institutos técnicos y tecnológicos, los representantes de conservatorios y toda la comunidad que quiso aportar para construir esta ley. En este análisis asambleísta, ¿cuáles fueron las primeras observaciones que se recibieron? ¿Cuáles eran estas falencias de pronto que se reflejaban de la aplicación de la norma? Uno de los temas que más causó ruido a nivel nacional fue el tema de la admisión al sistema de educación superior, la admisión y la nivelación. Esto ahora está contenido en un artículo, que es el artículo 81, y que nos permite mejorar sustancialmente este tema de la admisión. Había la idea de que muchos estudiantes, y bueno, y era cierto, se habían quedado sin la oportunidad de ingresar al Sistema Nacional de Educación Superior, así que hoy hay principios que rigen este sistema, uno de ellos los méritos, eso no ha cambiado, pero también la igualdad de oportunidades y la libertad para elegir la carrera que el estudiante o el postulante desea y la institución que le conviene. Aquí me detengo un momento para establecer una diferenciación, si se quiere, respecto de lo que ocurría y lo que ahora tendremos con esta reforma. Los estudiantes tenían la posibilidad de escoger hasta cinco carreras, ¿y qué pasaba ya con el proceso en sí de admisión? De alguna manera eso había causado ruido porque muchas veces la primera opción no era la que les permitía ingresar a esa carrera, sino la quinta. Entonces muchos llenaban solamente por cumplir con un formato, y finalmente pues tenían que ingresar a una carrera que no querían, o simplemente no ingresar al sistema. La de menor interés también, ¿no? Así es. Entonces esto evidentemente fue publicitado a nivel nacional con justa razón, y por eso esto es lo que nosotros hoy tratamos de que la ley recoja todas esas inquietudes y que se mejore. Es así que se plantea la libre postulación, ¿qué quiere decir qué? La libre postulación significa que en primer lugar los estudiantes pueden escoger una carrera, máximo dos carreras, pero no más allá de esto. Y luego va a haber un ingreso directo a través de, no un examen, porque la otra cosa es que un examen muchas veces en donde el estudiante tiene que poner sí, no, sí, no, y bueno, y se equivocó y puso no en lugar de sí, y bueno, y no pudo pasar o la calificación era muy baja. Era demasiado rígido el formato. Así es. Hoy se puntúa, los mejores puntajes no tienen un tope, sino los mejores puntajes de los postulantes son los que permiten ingresar a tal o cual carrera. Además de eso, en esta libre determinación para acceder a la carrera de los sueños, los estudiantes rinden una evaluación integral que toma en cuenta también el desempeño estudiantil de los estudiantes, es decir, cómo fue su vida estudiantil en los tres últimos años. Esto va a permitir que no sea solamente una nota fría, rígida, sino un campo que es más integral. En esto de aquí, pues, habrá algunos estudiantes que ingresen directamente en virtud de también este mérito que tiene, el dar una evaluación y que a su vez esto sea la oportunidad para ingresar a la carrera de sus sueños. Pero, además de eso, hay otra oportunidad, el poder ingresar a una nivelación general que será financiada por el Estado. Esto es importante porque este financiamiento significará hacer convenios, no solamente con las propias IES, que pueden ser las universidades, las escuelas politécnicas, los institutos técnicos y tecnológicos, los conservatorios, los ISPED, pero también puede ser, por ejemplo, el SECAP, otras instituciones que tengan la infraestructura, la tecnología, las condiciones para... el talento humano, que garanticen la calidad de esta nivelación general. Correcto. Una vez terminada la nivelación, van a tener los postulantes que nuevamente acceder a esta, o tener acceso a esta evaluación que les permita ingresar. Además de eso, los que ingresan directamente vía rápida, por así llamarlo, a través de la evaluación primera... O vía directa. O vía directa. Estos estudiantes pueden, inclusive, de acuerdo a las necesidades que tenga la propia IES, muchas veces nosotros hemos escuchado que las, por ejemplo, las escuelas politécnicas, la Escuela Politécnica o la Politécnica Nacional u otras entidades de educación superior realizan prepolitécnicos, propedéuticos. Esto de aquí es una nivelación de carrera. Y esto también brinda la oportunidad para que esa comparabilidad entre los estudiantes que egresan de diferentes medios y de diferentes provincias y ámbitos de la educación del bachillerato puedan entrar al primer semestre en igualdad de condiciones. Correcto, asambleísta Zambrano. Brevemente, un poco para revisar algunos de estos cambios incorporados, porque fueron diversos, además de que la reforma implicó al menos un 60% de modificaciones respecto de la ley hoy vigente. 153 artículos que nos han permitido cambiar algunas cosas sustancialmente, mejorarlas. ¿Qué destaca, por ejemplo, usted, además de lo que ya hemos descrito? Por ejemplo, otro asunto que escuché de los estudiantes y que inclusive el día que nosotros aprobamos en la comisión esta ley que se aprobó por unanimidad de todos los asambleístas de la comisión, justamente había la inquietud de las federaciones de estudiantes de cuál sería el porcentaje que a ellos les correspondería en el co-gobierno. Antes teníamos un porcentaje de 10 a 25% del personal académico con derecho a voto, esta era la representación estudiantil. Hoy se tomó ese techo de 25% como piso. Y hoy la ley dice de 25 a 35% de representatividad estudiantil, este 25 a 35% es de acuerdo al personal académico con derecho a voto, que no incluye ni a rectores ni a vicerrectores. Además de esto, asambleísta, asambrano, uno de los temas relevantes, si se quiere, que se destacaron durante el análisis de esta reforma tenía que ver con la posibilidad de que los títulos emitidos por estos institutos técnicos y tecnológicos puedan ser reconocidos como de tercer nivel. Fue un avance y así lo calificaron. Belkis, yo creo que este es, en mi opinión, el avance más significativo porque ello aportará primero para que las universidades y escuelas politécnicas no estén abarrotadas de estudiantes que quieren acceder a una formación de tercer nivel. Hoy la ley contempla que los institutos técnicos, tecnológicos se llamarán superiores y son superiores, pero algunos inclusive podrán tender la categoría de universitarios superiores e inclusive podrán ofertar maestrías de tipo tecnológico o técnico. Esto implica que nosotros ponemos a la par tanto las carreras de grado y títulos profesionales como ingenieros, como arquitectos, médicos, a la par de títulos de tecnólogos porque ambos van en diferentes vertientes, son profesiones complementarias, pero no son las mismas. Los títulos técnicos y tecnológicos son eminentemente para el sector productivo y son productivo-operativas. Mientras que cuando nosotros vamos a un nivel de licenciatura o de título académico, vamos hacia esa conformación del método que es inductivo-deductivo, donde la gente produce conocimientos más que operar maquinarias, tecnologías, etc. Entonces lo que nosotros queremos es que en el país hay personas a quienes les gusta el campo operativo, pero porque no ha habido el reconocimiento no solamente en la sociedad ecuatoriana, sino también en las otras leyes, porque concomitantemente con esto hoy se prevé que el Ministerio de Trabajo también en sus clasificaciones de los puestos de trabajo, también pueda otorgar ese reconocimiento de tercer nivel a las personas que egresan de los institutos técnicos y tecnológicos. ¿Qué ocurrirá ya con la vigencia de la ley en su momento respecto de este tema? ¿Regirá este reconocimiento de este tipo de títulos como de tercer nivel una vez que entre en vigencia la ley o habrá alguna consideración para quienes adquirieron estos títulos antes de la ley? Bueno, quienes adquirieron los títulos antes de la ley definitivamente están ya dentro de los títulos de tercer nivel, pero cuando quieran acceder, por ejemplo, a las maestrías, tendrán que ir a un proceso de convalidación de materias para que puedan acceder a esta oportunidad de obtener también un cuarto nivel académico. Y esto también tendrá que ir de la mano con la generación de nuevas carreras en lo que tiene que ver con las maestrías que usted decía. Así es, porque nosotros pensamos que no se puede coartar la posibilidad de que una formación profesional, que hicimos un análisis muy detallado, no solo curricular, sino un análisis del campo profesional operativo en el que se desenvuelven, y que nosotros pensamos que en nuestro país tiene que ser fortalecido, porque ya en otros países hay el fortalecimiento de este tipo de profesionales que tienen igual reconocimiento en la sociedad. Entonces, por eso es que era importante darle esta categoría y darle la oportunidad también para las personas que tienen sus títulos saber que hoy son egresados también de tercer nivel. Categoría también que será considerada para el caso de los conservatorios. Los conservatorios, inclusive, no son institutos técnicos y tecnológicos. Indudablemente creo que allí había habido un ruido en el sistema, de modo que se daban, por ejemplo, llegó a nuestro conocimiento que había títulos de tecnólogos en piano. Bueno, un tecnólogo en piano es alguien que maneja en la estructura del piano, no sé, que puede arreglar un piano, que puede afinarlo, ese sería un tecnólogo. Pero no es necesariamente aprendido como músico. Pero no es un músico. Un músico es un profesional de la música cuya especialización es piano. Entonces, esto implica que los conservatorios también van a tener ese reconocimiento de ofertar titulaciones de tercer nivel y que después, conforme a las adquisiciones de competencias, puedan en algún momento también ofertar títulos de cuarto nivel, como sucede en otros países del mundo. Por ejemplo, Rusia es uno de los países que oferta títulos como experto en coros, que nosotros, pues, al momento no tenemos en nuestro país. No quiero desaprovechar la oportunidad también, asambleísta, para hablar del paso que se da para la creación de esta universidad intercultural. Claro, la Amauta y Guasi. Sí, por supuesto. Esta universidad, en realidad, no se crea con la ley, porque en una disposición... Tiene que nacer de una ley propia. Esta universidad ya tiene una ley propia, pero había sido suspendida por X razones. Lo que se ha hecho es habilitarla para que nuevamente, a través de un proceso de transición, esta universidad fue creada como una universidad particular y hoy la ley le permite que haya ese proceso de transición para que sea una universidad pública, pública y comunitaria. Lo cual, para nosotros, es muy importante porque implica que le demos ese espacio y ese reconocimiento a la interculturalidad que nosotros tenemos en nuestro país. Así que, a partir de esta ley, va a haber todo un proceso en el cual el organismo de la política, que ejerce la política rectora de la educación superior, que en este caso es el CENESIT, es el promotor de la universidad ahora cuando pase a ser pública. Para finalizar, asambleísta, Zambrano, ¿qué mensaje dejar a la ciudadanía? La Asamblea Nacional con esto también da un paso más en el cumplimiento de lo que tiene que ver con la agenda legislativa priorizada. Belkis, sobre todo que nosotros hemos trabajado intensivamente, hemos trabajado todo el tiempo y esto ha sido muy importante porque había una gran expectativa en las universidades, en los institutos técnicos y tecnológicos, en la misma sociedad ecuatoriana, en los medios de comunicación. Realmente, nosotros hemos sentido esta auténtica presión, más bien, de la sociedad por cumplir aquello con lo que nos comprometimos al aceptar ser asambleístas. Así que esto lo hemos tratado de hacer de la manera más eficiente, eficaz y efectiva. Y el resultado es esta ley orgánica, esta reforma a la ley orgánica de educación superior que ya estaba necesitando como todo marco conceptual que tiene que ser dinámico, evolutivo, consistente, sí, y consciente también, pero sobre todo evolutivo. El mundo va cambiando y nosotros también en los marcos legales tenemos que ir mejorando estas oportunidades que se da a la sociedad ecuatoriana. Bien, Asambleísta Zambrano, muchísimas gracias por habernos acompañado y poder así ampliar estos temas referentes a esta reforma aprobada. Muchas gracias, Belkis, y muchas gracias a todas las personas que seguramente les ha interesado este tema. Correcto. La asambleísta Noralma Zambrano, integrante de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional a propósito de la aprobación del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, lo es. Avanzamos con más noticias. La Ley de Desarrollo Fronterizo ratificada por el Pleno de la Asamblea Nacional fue publicada en el registro oficial este jueves. A continuación revisamos el contenido de esta norma que ahora es Ley de la República. Tras el veto total en 2012, su trámite retomado días atrás y su ratificación en el Pleno del Parlamento el pasado 3 de mayo, este jueves finalmente la Ley de Desarrollo Fronterizo fue publicada en el registro oficial, lo que la convierte ya en Ley de la República. La norma que facilita la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Fronterizo fomenta la productividad y competitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos de la zona. Está contenida en 49 artículos, cinco disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final. La Ley de Desarrollo Fronterizo tiene por objeto establecer los mecanismos, crear instrumentos e instituir un orden jurídico temporal para afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos del país y sus parroquias rurales. Este cuerpo legal enfatiza además en la protección y garantía de los derechos de las personas que habitan en estos sectores y el desarrollo de los medios necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades. Incluye también mecanismos para el desarrollo del intercambio comercial a través de estrategias como la homologación y simplificación de normas aduaneras. En cuanto a la seguridad fronteriza, propone mantener la paz y el impulso de la integración binacional a través de mecanismos para monitorear las fronteras y brindar soluciones oportunas a los incidentes fronterizos. Se propone educación para la cultura de paz y buena vecindad y la erradicación de toda forma de violencia. Es así que se fortalece la capacidad de intervención y protección en las instituciones de seguridad pública para prevenir, aislar y defender a la comunidad de acciones violentas del crimen organizado. Además, prevé capacitar a la Policía Nacional para el control, investigación y persecución de los delitos prevalentes en estos territorios, la implementación del programa de protección a víctimas y testigos, así como mecanismos de prevención y denuncia de la utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados por parte de grupos irregulares, entre otras medidas. Hasta el mes de junio, la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza prevé compilar las observaciones sobre los proyectos de reforma en materia de seguridad. La mesa legislativa se reunió la tarde de este jueves para definir los cronogramas de trabajo de las subcomisiones parlamentarias. Tenemos un informe con Ricardo Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza se reunió la tarde de este jueves. La mesa legislativa analizó los cronogramas de trabajo de las tres subcomisiones parlamentarias que fue conformada por esta comisión ocasional. La primera en exponer fue la legisladora Ana Belén Marín. Ella es la coordinadora de la subcomisión de análisis, diagnóstico y propuestas en temas socioeconómicos y desarrollo productivo. La parlamentaria explicó que hasta el mes de junio, hasta el 21 de ese mes, tienen previsto entregar ya las reformas concernientes en esa materia. También nos hemos planteado dos objetivos específicos y los cuales van vinculados en los siguientes ejes. El primero, revisar los alcances y el cumplimiento de las intervenciones realizadas en la zona de fronteriza, conforme a lo establecido tanto en la Ley de Reactivación Económica como en la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril. Y nuestro segundo objetivo es convocar a los actores públicos, privados y de la sociedad civil para establecer las acciones, omisiones o responsabilidad en relación a las intervenciones realizadas a partir del 27 de enero del año presente. Este cronograma definitivamente que se va a cruzar con otras propuestas de las otras subcomisiones, porque nosotros estamos, por ejemplo, solicitando la comparecencia de diferentes ministerios y que lo que queremos es aprovechar la comparecencia de un ministerio en particular y que cuando se le convoque que se incluyan todos los temas, los temas de seguridad, los temas sociales, los temas económicos, que por ejemplo, Semplades tiene que venir a rendir cuentas, que por ejemplo, Economía y Finanzas tiene que venir hacia la Comisión y poder informarnos y aprovechar en una sola comparecencia, o si es necesario hacer una segunda, pues que podamos ir abordando todos los temas de las diferentes subcomisiones. Recordemos también que la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza tiene ya un mes de vigencia. La mesa legislativa tiene previsto aprobar, entre otros puntos, también el proyecto de reformas en temas de seguridad. Este informe estaría listo hasta inicios del mes de junio. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y en la Asamblea Nacional cobra fuerza el anuncio de llevar a juicio político a la canciller María Fernanda Espinosa. Asambleístas de diversas tiendas políticas coinciden en que la Secretaría de Estado incumplió en sus funciones. Desde el Movimiento Creo advierten que la gota que derramó el vaso es la inasistencia de la canciller María Fernanda Espinosa a la sesión plenaria de este miércoles, en donde los parlamentarios requerían información del gobierno nacional sobre su accionar tras los hechos de violencia en la frontera norte. Es absolutamente impresentable que haya antepuesto sus ambiciones y vanidades personales por sobre la representación del Ecuador en temas sumamente delicados. Por lo que anuncian el inicio del procedimiento para llevar a María Fernanda Espinosa a juicio político. Y vamos a entregarle al Ecuador las respuestas necesarias y los responsables del mal manejo de la cancillería ecuatoriana. Pero el Movimiento Creo no es el único. Los asambleístas del Movimiento Alianza País también anuncian su intención por enjuiciar políticamente a Espinosa. Franklin Samaniego dice que los argumentos sobran. No se aportó mayormente en las inquietudes que se tenían, no se aportó y que el informe planteado era un informe de gestión, más que un informe que profundice la información. La solicitud para iniciar el procedimiento de juicio político debe contar con el respaldo de al menos 46 firmas. La bancada denominada de la Revolución Ciudadana tiene 28. Desde el Partido Social Cristiano, Cristina Reyes muestra su respaldo. La cancillería de la República se tiene que ir, el presidente debería removerla de su cargo, pero si continúa obstinado con hacerlo, aquí ya hay varias iniciativas a las que por supuesto sumaremos nuestro apoyo. En Alianza País prefieren mantener el tema bajo reserva. Carla Chávez y Silvia Salgado señalan que la iniciativa no se ha discutido al interior de la bancada. Yo creo importante, y lo he dicho, que no se pueda permitir lo que sucedió. En eso me mantengo en mi postura. De todas maneras yo creo que es importante evaluar la gestión de la cancillería. No se puede entender de otra manera, por ejemplo, en qué han quedado los acuerdos binacionales que hay. La canciller María Fernández Pinoza se excusó de la sesión plenaria de este miércoles por su participación en la denominada Quinta Reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Ecuatoriana para la cooperación económico-comercial que se desarrolló en Moscú, Rusia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La próxima semana sería enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley en materia económica anunciado por el Ejecutivo. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, precisó que la información desde esta entidad ya fue entregada al ministro de Economía recientemente posesionado, Richard Martínez. La Secretaría de Estado no adelantó el contenido de la propuesta, pero dijo que acoge las observaciones de todos los sectores de la producción. Tentativamente, la próxima semana llegaría a la Asamblea Nacional el proyecto en materia económica anunciado por el Ejecutivo, según informó la ministra de Industrias y Productividad, Eva García. No adelantó el contenido de la propuesta, lo que sí destacó es que ya se han mantenido conversiones previas con el ministro de Economía recién posesionado, Richard Martínez. La próxima semana, pero ya hicimos nuestros aportes correspondientes y estamos en espera, usted sabe, recién llega, y la próxima semana tenemos reunión con el ministro de Finanzas. Desde la Asamblea Nacional a titular Elizabeth Cabezas, precisó que a la par del plan económico que aún no es oficial, ya se contemplan normativas con enfoque productivo, que constan en la agenda priorizada hasta mayo del 2019. Varias reformas, por ejemplo, a la ley justamente de temas de comercio, a los incentivos en los temas de inversión, a los temas productivos. Hay varios cuerpos legales que nosotros los trataremos justamente para ponernos en línea de todas esas iniciativas que desde el Ejecutivo tienen que ser impulsadas para salir adelante. Estos criterios se conocieron en el marco del primer foro empresarial andino, al que además presidió el jefe de Estado, Lenín Moreno. En su discurso nuevamente resaltó el rol del sector privado en el desarrollo productivo del Ecuador. Tras la salida de María Elsa Viteri del Ministerio de Economía, se retrasó la fecha de envío de la propuesta económica. A pocos días, de la nueva autoridad a cargo en entrevista con medios de comunicación Richard Martínez, anticipó que antes del envío del proyecto se remitirá a primera información de la situación económica del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tras su salida del Ministerio de Finanzas, María Elsa Viteri se pronunció a los medios de comunicación este jueves y anunció que presentará una denuncia en la Fiscalía y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio contra Pablo Selly, Contralor General Subrogante. La exministra inició su declaración de prensa señalando que estaba plenamente facultada para ejercer su cargo al frente del Ministerio de Economía y Finanzas. Dijo que el documento de Contraloría señalando el impedimento nunca llegó a sus manos. La firma desde el 1 de noviembre de 2016 se halla en Mora. Señala que tiene un préstamo otorgado por la Corporación Financiera Nacional que lo cancela en pagos mensuales oportunos. Por tal razón no cabría el impedimento por Mora. En un momento me he encontrado en Mora que imposibilite mi participación en el sector público, por lo que lo mencionado en el oficio circulante en las redes sociales no representa sino una dirigida acción en mi contra. Mencionó que colocará una denuncia ante la Fiscalía para investigar el origen y difusión de la comunicación y entregará un oficio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que se evalúe el accionar de Pablo Selly. Puesto que no puedo estar expuesta al riesgo que supone la probabilidad de abuso de poder, que el mal uso de sus atribuciones puede originar. María Elsa Viteri señaló que el gobierno anterior empezó una persecución y proceso coactivo en su contra. En el imaginario del señor Contralor y probablemente de quienes cercanamente lo asesoran, como supo expresarlo en su momento, sus acciones se dirigen hacia mi supuesta relación con el gobierno pasado. Está claro, señor Contralor, que lejos de aquello fui perjudicada abiertamente y de la manera más ruin por el círculo de poder del pasado. La exministra concluyó la intervención mencionando algunos pormenores de su labor durante los dos meses que duró en funciones. Cleber Aranda, TVL Noticias. A continuación, nuestro compañero César Buenolema con la traducción al Kichwa. César Buenolema con la traducción al Kichwa. César Buenolema con la traducción al Kichwa. De la traducción, el Kichwa de la traducción al Kichwa Jean, la traducción al Kichwa es diferente de la traducción. Solicitud Kuisio Politico-Kansilier Solicitud Kuisio Politico-Kansilier Solicitud Kuisio Politico-Kansilier TvL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TvL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando amigos, gracias por acompañarnos La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales sesionó esta tarde para la elección de las nuevas autoridades de esta mesa legislativa Tras la renuncia de su presidenta, la asambleísta Dori Solís Sin embargo, esta elección no prosperó dada la ausencia de varios comisionados La moción presentada por el asambleísta René Andún para que Ana Belén Marín asuma la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales Tuvo un apoyo de cinco votos, por ende no se dio paso Los asambleístas Paola Ventimilla y Héctor Muñoz criticaron a los legisladores del bloque Creo por la ausencia Los dos asambleístas de Creo, del partido de Guillermo Lazo, decidieron no asistir el día de hoy a la comisión por intereses personales Nos faltaron esos dos votos para consolidar la presidencia de Ana Belén Marín Lastimosamente, como no se dio esto, la presidencia va a seguir en manos de los correístas Ana Belén Marín sostuvo que mientras Esther Cuesta continúe como presidenta encargada, no acudirán a las sesiones Realizaremos sesiones alternas a la comisión, ya que no estaremos apoyando a un proceso que realmente ha sido en contra de los principios que nosotros nos hemos manifestado Minutos más tarde llegó hasta la comisión el asambleísta Fernando Flores de Creo, justificó su ausencia, señalando que no acogieron un pedido de cambio de orden del día Para poder solicitarle a la señora Esther Cuesta la renuncia de ella, para poder cambiar las dos autoridades, cosa que nos está dando Hoy día fuimos convocados únicamente para elegir a la presidenta de la comisión Entre los acuerdos mantenidos con las demás bancadas, Flores aseguró que buscarán la vicepresidencia de la comisión Ya que hablaron transparentemente los asambleistas que me antecedieron la palabra, si hablaron de que teníamos acuerdos, pues bueno, veamos cuáles son los acuerdos totales Fernando Flores reiteró que apoyan a la legisladora Ana Belén Marín siempre y cuando se respeten los acuerdos previos Cleber Aranda, TVL Noticias La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional recibió propuestas en el marco del análisis del proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte Esta normativa busca prevenir la violencia en los estadios La incorporación de un sistema de videovigilancia en los estadios fue una de las propuestas que planteó el comandante de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional, Fausto Salinas En el marco del análisis del proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte Al interior de la Comisión del Derecho a la Salud, Salinas sugirió además que se trabaje en educación y capacitaciones a los hinchas para generar una cultura sin violencia en los escenarios deportivos Y después con compromiso, con algunos beneficios, por ejemplo, las hinchadas carnetizadas de buen comportamiento son las únicas que pueden ingresar la murga Ellos van a sentir contentos de tener un buen desempeño en el fútbol Por otro lado, Salinas dijo que es necesario reformar el Código Integral Penal COIP para regular las redes sociales A su criterio, por estos medios se incitan a la violencia Podría ser un paso importante para evitar que las redes sociales se utilicen como publicidad para la violencia o para la inseguridad Desde los legisladores también hubo planteamientos La asambleísta María José Carrión, en concordancia con lo propuesto por el funcionario, sostuvo que la normativa debe contemplar capacitaciones en las ligas barriales También pasan las ligas, también pasan las ligas provinciales y creo que desde allí comenzamos a construir una cultura distinta Carlos Vera, presidente encargado de la comisión, dijo que el COIP sí sanciona los comportamientos inadecuados en los estadios Pero lamentó que las disposiciones no se cumplen Por ello, dijo que el objetivo del proyecto de ley es entregar una normativa para el actuar adecuado de las autoridades competentes Entonces tenemos que darle las herramientas necesarias a las autoridades correspondientes desde la parte legislativa Para que puedan hacer su trabajo, porque si no seguiremos dándole vía libre a que se sigan cometiendo estos actos vandálicos Los comisionados enfatizaron en la necesidad de implementar otros mecanismos para la prevención de la violencia Cabe mencionar que este proyecto de ley forma parte de la agenda legislativa priorizada del actual periodo Efraín Espinosa, TVL Noticias La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió al gerente general de FLPEC, Fernando Larrea Quien informó sobre el despido de más de 60 personas de la empresa y la reestructuración de la institución En esta mesa legislativa hubo críticas a la autoridad Mariela Logroño se encuentra en la comisión y nos cuenta detalles Adelante Mariela Así es, gracias. Hoy la Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió en comisión general Al gerente general de la empresa pública FLPEC, empresa de transporte marítimo de hidrocarburos y otros recursos Esto frente a un pedido que hizo días atrás la asambleísta Rina Campaín por supuestas irregularidades Una tiene que ver con el despido de más de 60 personas de esta empresa pública El motivo por una posible reestructuración institucional Frente a ello, Fernando Larrea sostuvo que ya se había pedido las disculpas públicas sobre un malentendido Y hemos hecho la rueda de prensa con disculpas públicas por haber tocado las necesidades de los maldeos Que no recogen el sentir ni el actuar de la empresa Puesto que yo creo que sin ánimo de… no se ha venido con ningún ánimo de confundir Sino que ha sido bastante clara la información que se ha presentado aquí De tal forma que lo que hemos dicho es que del 90% de la gente empleada por FLPEC Como hemos comenzado diciendo que la empresa funciona a nivel nacional De todos los empleados de la empresa a nivel nacional el 90% labora en Esmeralda Tras la intervención del gerente general de FLPEC, Fernando Larrea Las críticas no se hicieron esperar La asambleísta Rina Campaín dijo no creerle en la información que fue presentada En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y que se hará seguimiento permanente No creemos a usted nada, discúlpeme La información es una la que nos pone aquí Y otra la que ha firmado él por medio de oficio Que es totalmente diferente Entonces una historia que nos venga a contar aquí El único que se la puede creer es él El supuesto cambio de personal en empresa pública FLPEC Se debía a que se contrataría personas netamente de la capital Esto al parecer también no convenció a la asambleísta Roberta Zambrano Quien dio lectura a un decreto presidencial en la que se aclara Que exclusivamente FLPEC deberá contratar un porcentaje establecido ya Para las personas de Esmeraldas Le digo, usted sabe lo que dice el decreto 135 Que envió el señor presidente de la República, Lenín Moreno Sobre el decreto de austeridad En su artículo 14 marca claramente Claramente que las personas que trabajen Que tengan que trabajar en las instituciones Y que sean de la provincia Sean las que tienen que ser en primer lugar beneficiadas Con el voto favorable de los integrantes De la Comisión de los Derechos de los Trabajadores Se creará una subcomisión Para el seguimiento permanente a este tema Que estaría preocupando obviamente a los asambleístas por Esmeraldas Y que también se daría el conocimiento en el Pleno de la Asamblea Es la información que se genera actualmente En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores Buenas noches Gracias Mariela por este reporte Y la Comisión de Justicia en tanto debate El proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción Luego de superado el primer debate en el Pleno Varios asambleístas presentaron sus aportes Para reformar el Código Orgánico Integral Penal Y combatir la corrupción Cleber Aranda se encuentra en la Comisión de Justicia Y nos amplía esta información Adelante Gracias, buenas noches Así es, las diferentes comisiones Se cuentan trabajando a contrarreloj Para revisar los diferentes proyectos de ley La Comisión de Justicia a esta hora Se encuentra debatiendo El proyecto de reformas a la ley de lucha contra la corrupción ¿Cuánto han avanzado? Nos explica el asambleísta Helio Peña Estamos analizando, recogiendo algunos criterios importantes Y también, pues, reconociendo la buena intención que tienen algunos asambleístas De mejorar la ley Eso es interesante Nuestra comisión es una comisión de puertas abiertas Recogemos todas las sugerencias Se debaten, se analizan Y obviamente recogemos las más interesantes Como primer punto, la comisión abocó conocimiento Los informes de varios asambleístas Efectuados para realizar reformas al Código Integral Penal Y también sumarse a la lucha contra la corrupción La asambleísta Encarnación Duche se refirió a este tema Las asambleístas que pretenden subir las penas Eso estamos realizando un análisis bastante profundo Porque necesitamos hacer un estudio Y más que nada un análisis de la dosimetría penal Para ir estableciendo las penas Y de pronto no vayamos a estar desconfigurando las penas Cuando se tratan de delitos contra la administración pública, por ejemplo Y cuando se trata de un delito contra los derechos humanos En este caso, violación sexual Se prevé que en un lapso de 15 días El informe estaría listo para segundo debate Con esta información vuelvo con ustedes compañeros Buenas noches Gracias Cleber Y seguimos con más noticias Los abogados de Verónica Ocaña Una mujer que fue víctima de violación por parte de tres sujetos En febrero de 2017 en Quito Expusieron los avances de este caso Anunciaron que presentarán nuevamente las pruebas en la fiscalía Y pedirán además la desmaterialización de un teléfono celular En el que aseguran Existen fotografías y videos que demuestran la agresión a la víctima Luego de apelar la decisión de la justicia Que sobreselló a dos de los tres acusados de violación a Verónica Ocaña Y el restante fue declarado inocente El abogado de la víctima, Bolívar Puente Confirmó que volverán a presentar las pruebas incorporadas en el proceso anterior Donde dicen los señores que no hay pruebas de ADN, que no hay rastros de ADN, que no hay nada que compruebe el acceso carnal Aquí están, donde salen positivos el examen genético forense de estos ciudadanos en la víctima En los disopados y en el incotejamiento de ADN practicado a la víctima Además solicitarán la desmaterialización de la información de un teléfono celular Donde existe evidencias de lo que sucedió con Verónica Desde audios, chats, mensajes, fotografías, videos De el acto atroz que me cometieron contra mí Verónica expuso varias capturas de pantalla de videos que muestran el accional de quienes dice son sus agresores Este comportamiento asegura lo realizan con varias mujeres Aquí está uno de los procesados Agrediendo físicamente a una mujer que está prácticamente inconsciente Según el abogado, el examen toxicológico aplicado a Verónica demuestra que ella no estuvo en sus cinco sentidos Por lo que el acto lo realizaron sin su consentimiento También asegura que los agresores lo premeditaron todo En los estudios científicos se ha determinado que era alcohol el que estaban mezclándole con la bebida Que estaba un alcohol de mayor cantidad de contenido de alcohol a las cervezas que estaba consumiendo la víctima Anunciaron también que solicitarán medidas de protección para Verónica Debido a que las amenazas en su contra aún continúan Lorena Espinosa, TVL Noticias En el foro regional, el legislar por la niñez y adolescencia Que concluyó este jueves, varias observaciones recogidas serán parte de la hoja de ruta Que emprenderá la Asamblea Nacional para el impulso de normativas encaminadas a la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes Una de ellas, reformas al Código de la Niñez Tres puntos agrupan los resultados que dejó el foro regional legislar para la niñez y adolescencia Como desarrollar un sistema integral de protección Revisión del procedimiento expedito para el juzgamiento de delitos en contra de niños Ejecución de la pregunta 4 de la consulta popular Para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes Estas propuestas están encaminadas a plantear reformas al Código de la Niñez Lo explicó Enrique Quiñones, representante adjunto de UNICEF en Ecuador Es el de poder trabajar una ruta que permita contribuir al proceso legislativo que se tiene En cuanto a las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Debido a la complejidad del tema, el coordinador del grupo parlamentario Franklin Zamaniego Propondrá que las reformas sean tratadas en una comisión ocasional Puesto que en actualidad lo trata la Comisión de Justicia En donde ya reposan otros temas Le propusimos a la Presidenta de la Asamblea para que un grupo de asambleístas pueda tener dos funciones La primera, hacer el seguimiento de las recomendaciones de Ampetra en temas de violencia Y la segunda, el tema de la posibilidad, tal cual fue la comisión ocasional Para elaborar la Ley de Lucha contra la Violencia de Género En este análisis surgieron además observaciones sobre las competencias del Estado y de los gobiernos provinciales Para Freddy Cabrera del MIES, si no existe planificación y coordinación, las normativas no tienen efecto Representantes de los GATS al no cumplir, por decir algo, un presupuesto participativo que esté destinado al tema de la niñez Sean de alguna manera también llamados la atención A este criterio se sumó Juan Pablo Albán Académico Consideró que se debe primero evaluar las normativas en materia de niñez que tiene el país En función de eso pensar si efectivamente requerimos nuevas leyes o si tal vez lo que requerimos es Reformar ciertas normas, apuntalar ciertas instituciones, repensar cómo operan otras que existen Cabe señalar que en este espacio se reconoció los avances del Ecuador a nivel regional Como la inclusión de los temas de niños, niñas y adolescentes en el COIP, en el COGEP y Código de la Salud Sobre educación sexual y reproductiva Mariela Logroño, TVL Noticias Y vamos nuevamente a la traducción al Kichwa con nuestro compañero César Guanolema ¡Gracias! 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 Hasta aquí la interpretación en el Kichwa Y en más noticias, el arte del Mazapán fue declarado como Patrimonio Cultural del Ecuador Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución Mientras que en la zona de barras altas del hemiciclo legislativo Cientos de artistas provenientes de la parroquia de Calderón celebraron esta decisión Así, a ritmo de banda nacional, con danzantes, capariches y guariches Los habitantes de la parroquia de Calderón, ubicada al norte de Quito Celebraron la declaratoria al arte de Mazapán como Patrimonio Cultural del Ecuador Ciento siete afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones Ha sido aprobado la resolución para reconocer y declarar el arte de Mazapán de la parroquia de Calderón Como Patrimonio Cultural Intangible del Ecuador Y es que este arte que data de miles de años Une a familias enteras en la elaboración de pequeñas figuras decorativas Viene de generación, yo tengo todavía ya mis nietas que siguen en la tradición Esta figura consiste en la guagua de Mazapán Antiguamente sus ingredientes eran comestibles Con el paso del tiempo se convirtió en una figura decorativa y representativa del arte del Mazapán Se hace con harina del pan que comemos y se le pone color antes Más antes era comible, pero ahora ya no Y es que fue la asambleísta Norma Vallejo la que destacó la importancia de declarar y reconocer al arte del Mazapán Como Patrimonio Cultural de nuestro país Hoy día histórico en la tradición y en la cultura del Ecuador Principalmente de Calderón y de Quito Así, con la aprobación de 107 asambleístas y con la celebración por parte de los artesanos La parroquia de Calderón se consagra como la única en el mundo por mantener viva esta tradición Y les contamos que una vez que finalizó la jornada legislativa de este jueves Comenzaron los preparativos para acondicionar el salón del Pleno de la Asamblea Nacional Para el informe a la Nación que el Presidente de la República presentará al país el próximo 24 de mayo Fabricio Vela nos tiene un reporte desde la Sala Plenaria Adelante Fabricio Hola Belkis, amigos televidentes, oyentes de la radio de la Asamblea Nacional Efectivamente aquí en la Sala Plenaria, Nela Martínez Espinosa de la Asamblea Legislativa Ya se está poniendo a punto pues y han comenzado los primeros preparativos de lo que será la ceremonia Mediante la cual el próximo jueves 24 de mayo a partir de las 11 de la mañana El Presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, presentará al país el primer informe a la Nación Cumplido el primer año de su mandato Será justamente la próxima semana pues y una semana antes Ya la Sala Plenaria ha comenzado con los diferentes preparativos Una vez que concluyó la sesión del Pleno de la Legislatura de la jornada de este día jueves Inmediatamente el personal operativo de la sede del Parlamento Ecuatoriano Comenzó a retirar las 130 curules de los legisladores Así como también aquellos espacios asignados a los cuatro miembros del Consejo de Administración Legislativa Cal Permanecerá la zona de la Presidencia, las dos Vicepresidencias y de la Secretaría Y el resto pues será retirado para que aquí sean colocadas sillas En las cuales se permitirá el paso de los invitados especiales a esta ceremonia de informe a la Nación Obviamente estarán presentes el Presidente de la República, la Vicepresidenta de la República Los presidentes de las diferentes funciones del Estado Así como también representantes del cuerpo diplomático acreditado acá en el Ecuador Representantes también de los sectores empresariales, productivos, sindicales, gremiales, en fin Y dirigentes de diversos sectores sociales que se congregarán la próxima semana en el Palacio Legislativo Está previsto que esta ceremonia, reiteramos, sea a las 11 de la mañana del próximo jueves 24 de mayo Con una semana de antelación han comenzado los preparativos Es un tema muy laborioso el retiro de las curules Así como también ya lo que tiene que ver con la presencia de las sillas, la decoración Todo eso por parte de las autoridades del área de protocolo de la Asamblea Nacional Conjuntamente con protocolo de la Presidencia de la República Así que durante la próxima semana y antes del jueves no habrá sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional Estaremos expectantes del desarrollo de estos preparativos Retorno contigo Belkis hasta los estudios Gracias Fabricio por este reporte Y para finalizar les contamos que este 2 de junio en el Cantón Pujilí en Cotopaxi Se desarrollará la conocida fiesta patrimonial del Corpus Que conjuga a creencias ancestrales del Inti Raimi Y el origen cristiano de las octavas del Corpus Christi Que significa florecimiento Los personajes característicos como la mamadanza y los danzantes La banda de pueblo y los priostes con pancho y sombrero de colores Acudieron a la Asamblea Nacional Para invitar a la Presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas A estas festividades y a su vez designarla como prioste Por su destacada labor y representatividad de la mujer ecuatoriana El alcalde de Pujilí, Fernando Matute Entregó vestimenta característica de la zona Como símbolo de honor para las comunidades de la provincia Al tiempo que resaltó la importancia de contar con la Presidenta de la Asamblea En este cantón De su lado, la titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas Agradeció este reconocimiento Y anticipó que la construcción del danzante de Pujilí El más grande del mundo será un referente para la cultura del país Y así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias Gracias por haber estado con nosotros Una muy buena noche Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, Emisión Estelar